Hola Virgos, bienvenidos a mi canal Lucy de Antigua Tarot, yo soy Lucy y estoy aquí para hacer una mini lectura de medio mes donde vamos a preguntarle al tarot influencias intensas que estamos experimentando todos ahorita en términos de nuestras relaciones y estamos hablando de todo tipo de relaciones con todo tipo de gente que nos estamos encontrando ahorita y todas las emociones que están surgiendo, las reflexiones que estamos haciendo en términos de las relaciones y estos contactos ahorita en esta época del mes de mayo que las energías están bastante fuertes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una lectura así rapidita, voy a hacer una tirada de cuatro cartas y a ver qué influencias tienen ustedes, Virgos, con sus relaciones ahorita en esta época que tuvimos la luna y en el 10, pero las influencias, los efectos, ahí están para todos, aquí cayeron varias cartas pero las voy a meter aquí otra vez, ok, vamos a ver qué nos dicen, mensajes nos dan el tarot, Virgos, ok, para este medio mes de mayo, ok, muy bien, aquí vamos pues, a ver qué nos da, wow, a ustedes también les está saliendo el 8 de bastos, la reina de copas, wow, 2 de pentáculos, linda carta, wow, el caballero de copas, tienen 2 cartas de la corte y las 2 son copas, el caballero y la reina, Virgos, 8 de bastos y luego 2 de pentáculos, qué lindo, lindo, entonces estoy viendo yo que este 8 de bastos, ustedes acaban de terminar algo bien importante en sus vidas, un proyecto, un proceso, algo importante y ahora está entrando, les va a entrar mucha energía, mucho y eso implica a la misma vez bastante contacto, verdad, bastante contacto, bastante intercambio con las relaciones, todo tipo de relaciones, Virgos, porque eso está pasando con todos ahorita, las gentes, todo el diferente tipo de gente que estamos encontrando, si van, verdad, en la calle y de repente se ponen a platicar con alguien o están en un café y de repente hablan con la persona que se sienta cerca de ustedes, o sea, están surgiendo todo tipo de comunicaciones, pero aparte de eso, ustedes les están entrando, podría estar significando esto, que hay muchas cosas que van a entrar que ustedes tienen que hacer, ok, puede ser que tal vez están empezando algo nuevo o tal vez tienen que hacer un viaje, o sea, algo que va a estar entrando, que los va a tener bien ocupados, hay muchas cosas que tal vez ustedes tienen que hacer mandados antes del final de mes, por ejemplo, ok, y eso es lo que les está saliendo ahí con esa carta, ok, ahora, y luego tienen esta reina de copas, de copas, el mensaje de la reina de copas, Virgos, es un mensaje muy lindo, son copas, son emociones, verdad, fluir, porque es agua, y es la reina. Entonces, podría ser que ustedes ahorita se están sintiendo listos y preparados con el corazón en la mano abiertos a todas estas cosas que tienen que hacer, mandados, verdad, que tienen que hacer, y ustedes están listos y están llenos de amor, de paciencia para hacer esas cosas, verdad, van a tomarse las cosas con calma, tranquilos, ustedes ahorita probablemente se sienten capaces de relacionarse con las otras personas que los rodean, vas a sentir facilidad en estos intercambios y estas conexiones con otras personas, también probablemente se te vas a facilitar todos esos aspectos de la creatividad y tu imaginación, cosas que van a empezar a suceder, verdad, con todo esto que está entrando, donde tú, o sea, no te vas a sorprender mucho, o sea, te lo has imaginado y ahora está entrando para ti. Probablemente te estás sintiendo muy amoroso, muy amorosa y muy dispuesto a dar amor y recibir amor. Probablemente lo estás buscando. Y que este amor, como esta carta en esta tirada, es una base para ti, una base para ti ahorita en tu vida, como te dijera, Virgo, de realmente sentir ese amor y dar amor sin condición, sin esperar nada de regreso, solo darlo y recibirlo, es muy linda energía esta reina y a ustedes les está saliendo esta carta muy linda. Y eso es lo que está pasando aquí con estas dos cartas, verdad, muchas actividades entrando, mucha comunicación con diferentes personas, todo tipo de situaciones y tú vas a estar llena de amor, muy lista, muy preparada para entrar en formas muy positivas a estas situaciones, ok, Virgos. Con el dos de Pentáculos, Virgos, a mí me está diciendo que ustedes definitivamente han pasado por muchos cambios en los últimos, posiblemente de tres, cuatro, cinco, seis meses atrás. Y estoy hablando de cambios bastante fuertes, verdad, y con esta carta me dice a mí que ustedes han logrado pasar por estos cambios sin mayor efectos emocionales para ustedes y lo digo porque tienen la reina y tienen el caballero de copas. O sea que ustedes han podido sobre viajar por estos cambios como estos barquitos en las olas que van para arriba y para abajo y este ocho con los Pentáculos que hay que balancear, verdad, constantemente. Ustedes han podido lograr balancear estos cambios en sus vidas y por eso es que estas influencias que están entrando y estas conexiones van a ser lindas de amor porque ustedes ahora comprenden que es parte de la vida, verdad, los cambios, sean cual cambios sean, probablemente ustedes han tenido cambios bastante fuertes, Virgos. Pueda ser cambios de hogar, incluso cambios de un lugar a otro, geográficamente cambiar, cambiar cierto estatus de quien tú eres o cambios en forma porque son Pentáculos y Pentáculos son tierra pero tienen agua también y este es el bufón que baila, está bailando, baila la vida, está haciendo el baile de la vida que es balancear esos cambios, aceptar los cambios y estar tranquilo con esos cambios de la vida. Entonces, a mí me dice que ustedes han logrado tener, sobrepasar, ir por esos cambios y en una forma bastante positiva y con bastante fe, verdad, y lo digo porque tienen esta reina y tienen esta energía súper buena onda que les está entrando aquí, una energía muy positiva con esta reina, les está dando mucha energía positiva aquí, la base, el amor, ok, y esa es la dinámica de este dos de Pentáculos que ustedes tienen aquí que también es una carta muy, muy linda. Y para terminar con toda esta linda lectura que ustedes tienen ahorita para este medio mes de mayo, ¿verdad? Hoy es domingo 14 de mayo, cabal estamos en medio del mes de mayo y les está saliendo este caballero de copas y otra carta súper linda que ustedes tienen aquí porque este caballero de copas me dice a mí que ustedes, virgos, ya comprenden su vida emocional, su emoción, comprenden qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que desean, qué es lo que les trae amor en sus vidas, qué es bueno para ustedes en sus vidas. Y están muy dispuestos ahora a actuar, ¿verdad? Sobre los deseos, sobre lo que ustedes quieren en la vida, lo que ustedes quieren adquirir. Están súper dispuestos a hacer todo lo que es necesario hacer para llegar a donde ustedes quieren ir. En cualquier aspecto, cualquier verdad, si tiene que ver, más que nada creo que tiene que ver con relaciones y ese amor, dar amor, comprensión. Podría indicar, virgos, que pueda ser que haya un encuentro, empiece una relación romántica para ustedes. Pero aún así, La verdad que ustedes quieren dar amor, quieren, o sea, no quieren forzar ninguna situación, están dispuestos a aceptar los cambios. Si conocen a alguien, ustedes van a a manejar eso en una forma amorosa, no en una forma donde hay ciertas, donde hay expectativas, por decirlo así, ¿ok? Esa época de las expectativas ya la, ya ustedes han aprendido a dejarlas atrás, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la tendencia de que en relaciones esperamos que sucedan ciertas cosas de cierta forma, bla, bla, bla. Y aquí como que ya, ya eso ha, eso ya está en el pasado para ustedes. Puede ser que eso sea uno componente de la transformación que ustedes han pasado y que ahora tienen esta nueva energía que está entrando, que está de, viene de amor, comprensión, sin expectativas. Y probablemente ustedes quieren explorar el amor, explorarlo más, no controlarlo, no tener expectativas sobre el amor, sino que más que nada, explorarlo. Que es muy lindo hacer eso, ¿verdad? Y probablemente también, como son copas y tienen dos copas, y las dos son de la corte y una de ellas es de la reina, ustedes probablemente están sintiendo emociones bien profundas. Y en todo sentido, profundas en todo sentido, ¿me entienden lo que les digo? O sea, en el sentido de sentir amor, emociones profundas en el sentido de sentir duda, profundas en el sentido de que sientes un poco de coraje. En todo sentido, estas emociones están bien profundas y explorar esas componentes, digamos, ¿ok? Especialmente ahorita para ustedes, virgos, entonces ahí tienen ustedes las influencias que ustedes tienen ahorita, las cartas que no sé lo que les está diciendo para ustedes, ahorita para el medio mes de mayo, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos después, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!